Música Nos da mucho gusto que haya tanta apertura de restaurantes porque eso significa que la laguna está creciendo en cuanto a la cultura gastronómica Música Pues que tengan mucha disciplina y pues muchas ganas de hacer las cosas bien porque aquí la verdad si es un trabajo que requiere tiempo y requiere mucha organización y dedicación Música